Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Enri ¿Dónde estás? En el cuarto ¿Tú crees que estoy muy bien para el Coca-Cola Music Festival? Perfecto Gua, Dios Pipiners y Pipiners El verano ya remató Estamos a 1 de septiembre Sin zap Así que os deseo fuerza, guerreros Yo ya perdí porque tengo una novia ninfomanía Que entonces ya palmé 7 veces Pero hay una cosa que no hemos completado Y es que esta chorbete y yo ya hemos ido a varios festivales Ya deseábamos volver de la vida lujuriosa A la normalidad Si no, luego Pipas no sube vídeo Menry no puede cagar porque solo puede hacer caca en el baño Lo paso mal, lo paso mal Pero hay algo que no hemos cumplido En especial esta fan number one Que canta la ducha Aquí os da un clip No hemos podido escuchar A que pedo Porque había mucho ruido y mucho segurado Si que es cierto que fuimos a su concierto En el Zebra Festival El VIP Porque el VIP era Niaypi Escucha más la radio de mi abuela Se escuchaba mejor desde mi Samsung Galaxy en Spotify Y entre que eso y que los seguratas casi nos matan Vale, pues ya está Que te subo la hora de jalear Pues que pedo diría Quédate Pero nosotros No, no, no Entonces nos fuimos tristes Porque nunca hemos escuchado a que pedo en persona ¿Cómo que os vais a ver a que pedo? ¿Sin mí? ¿Y te gusta que pedo? Pues claro, mi pano Pero bueno, me la pela Irse Irse que yo aprovecho y me traigo unas perritas Que de noche sin ti duele Y vos sos sabroso Ah, socorro Me matratan 10.000 likes Y suscríbete Para salvar a este cachorro indefenso Tompipón sabrosón Que gestiona Y se mueve más Que el fucking manager De Jaddles Fitness He conseguido Dos entradines VIP Pae Coca-Cola Hinchas Music Experience Nos han invitado Y dije ¡Pero el tirón! Vamos, ahora bien ¿Tienes tu móvil ahí? ¡Corre! 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 Entendéis lo que os digo, ¿no? Siempre me decís que lo que digo De que llegamos tarde Es mentira Hoy no es que lleguemos tarde Hoy es que no llegamos ya Empezaba a las 3 de la tarde Son las 6 y 28 Bro, qué buena información El solo me lo esperaba Y en el sol me ferriaba Se le salió el pito mucho El pito, no, no, no ¿Qué pasa? Se le salió el pito mucho ¡Eh! 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 ¡Sentiembre sin fuck! ¡Nikki! ¡Nikki! ¡Sentiembre! Estaba calentando, hombre Bien guardado, soldado ¡Nikki! Auto-blow yo Pero bueno, sin fuck Vamos para afuera Bueno, está el vecino justo ahí Bueno, iba a salir fuera Pero está ya uno bailando Quevedo ¡Ay, no! No, 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 no O sea, no lo puedo poner Ni, coño No lo puedo poner No sé que está menos verán ¿Eh? Que... Que yo... Yo digo que No problem Porque antes de Quevedo Literal cantaban Wonchis Tronchis Y mi primo Simón Que a veros le supinga Que están ahí Y a tope con lo vuestro Seguid pa' arriba, manín Pero nosotros Queremos ver a qué ver En la que esta chorva Acabe de maquillarse Y yo Acabe de tirarla al DM A Bellido A ver si esta vez hay suerte Y me la consigo comer Ese compa ya está muerto Que hasta ellos saben Que ese culito iba a ser mío Yo soy el Pipa Y vengo aquí a conquistar a la baby Que me pongan delante Nos vemos Al Coca-Cola Music Experience ¿Dale? ¡Aaah! ¿De qué? ¿De qué? ¿Sí? ¿De qué? Me mojo a la cámara Baby, hoy te voy a jingar ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Jeveña Valora mi flow No, no puedes ir azul Porque es Pepsi Sí, es la competencia de Kikakon Esto es completamente un meme que te acabas de inventar Tengo que no, que te lo juro, me lo pusieron especificado Esto es real, no puedo llevar No, no, no Ay, llego a tener el pelo azul y rápido Ay, te echas Soy pobre, no tengo más camisas Voy a abrirte y Buah, en verdad, estabas muy guapo, eh No sé si me rentes tanto, ¿no? Pues es guapo igual Pero también tiene azul, ¿eh? Bueno, a ver, si tengo los ojos azules me los arranco, ¿no? Estás guapo En la etiqueta y todo, no te lo has puesto nunca 17 euros Literal, mi partner No me puedo creer No me lo puedo creer La madre que me parió ¿Y cómo se hace esto sin darle una patada? Esto ha sido un coche, mira todo el roce Blanco, lo que no entiendes de dónde ¿Qué cómo ha pasado por aquí? Al sacar esto El puto camión de la basura No me lo puedo llegar a creer Y no me ha dejado ni una indemnización ¿Y esto qué hostias es? Hay que ser hijo de la ruina, chaval El turbo vi piñas con lo limpio que estaba Pedazo de perro, bro Me voy a quedar toda la fucking noche aquí, ¿eh? Esperando a que venga el cabrón mirarla a los ojos Y meterle el patadón de su vida al morro Y menos mal que es un turbo one Si lleva a ser un Audi R8 Que fácilmente con mi presupuesto podría comprar El rayón se limpia Pero es que esto está bollado, bollado, ¿eh? Está pa' dentro Juz de puta, ¿eh? Y se la suda ¿No es coña? Dentro de lo que cabe me la viene pelando bastante, ¿sabes? Tampoco el turbo vi más me sirve para desplazarme Sí, mientras funcione, bacano Y además así tengo nueva serie de poniendo bacano el turbo vi más Pero hay que ser cabrón En este barrio no se pueden tener carros bacanos Ya puede estar bacano El concierto hay que ver Empieza mal el vídeo, el vlog y todo, ¿eh? Falta que haces dislike Antes de nada quiero dar las gracias a Claudio Serrano Ah, no, ese es el que dobla a... Carlos Serrano Que es el bro al que le pillamos de YouTube Todas las canciones sin copyright de Mambo Remix Que ahora hasta nos menciona para que las veamos, tío, mira Y en el coche... Pruébal en YouTube Y Belky, busqué a Belky para saber cómo se vestía Todo mal, todo mal, ¿eh? Mientras conduzco así, Carlos Serrano Aquí lo tengo... ¿Quién es este? No sé, pero literalmente acaba de nacer y toma pita Holanda Remix Flexibilia Maricada Grande, bro, te damos crédito ¿Cómo podéis comprobar? Me cambié la ofi y el otro era demasiado playero Bueno, voy verde, solar matcha Porque no tengo competencia con matcha En lo que llegamos nos queda por ver María Mecerra Trueno Mi pana este casi me atropella Y aquí de metro de ti que me guíe por la... Y luego, que vedo, ¿no? Vamos, a ver, si este festival está más bacano Lo comprobaréis con nosotros, chicos ¡Vamos! ¡Sí, tío! Oye, pues en verdad creo que cabes, ¿eh? ¡Oh, se van, se van! ¡Sí, hombre! ¿Os vais? No me la conté Hostia, puta madre ¿Te traigo un mojitroskis? ¿Qué? Hi, baby Tráeme dos No me puedo creer este suceso, ¿eh? El karma me está sonriendo Con un bollito, pero con sitio Maldita sea, otro pago Hostia Un poquito más, es un poquito menos ya ¡Buah! ¡Qué hijo, un hueco! ¡Qué buen ciudadano soy! ¡Dadme puntitos del Clash Royale! Ahí va a que parqueo otro ¡De vedo! ¡Ahí te voy! Acreditaciones VIP ¿Alabora, ¿entáis? Buenas, sí Pues siguiendo el cordón y allí a la derecha ¿TikToker? No, no me llaméis así, por favor Youtuber, youtuber O empresario de éxito Última prima Hay más VIPs que muggles Se creen que no me estoy dando cuenta De que están ahí Como si fuera la profesora de matemática Como si no tuviera ojo ¡Métela, meten loca! No me cabe, no me cabe ¡Wow! ¡Ah, ya estamos! ¡Oh, me hubiera entrado por ahí! Las vallas me las chupis Pero no tendríamos ponción y tabones Ya, pero salto Que tienes antecedentes, me he olvidado Ya, últimamente estoy Viviendo la vida... Muy legal Lujuriosa, legal, ¿eh? Esto no puede ser Cambiando el content del channel Tenemos para customizar Una prenda ¿Cómo? Tú no querías sacar una... ¿Unas qué? Una... ¿Unas qué? Unas... Próximamente, señores Las camipipas Yo veo ahí P3 Sí, pero P2 Los que se tira mi novia ¿Dónde se entra? Yo no sé dónde voy Ah, acceso sin pulsera Con pulsera Tengo Sí, vale Ya sé Tiene bolso de pasos Tú no tienes bolso de pasos Bueno, pero a mi novia Porque la quiero con locura A ver si hay suerte Y no te pillan la bomba Dímelo, hermano Claro, brother Métele Igualmente Chao Realmente la exnovia de Nandes O novia, no sé qué son Llevaba muchos brilli brilli Se me olvidaron los brilli brilli Joder, cari Llegamos a esperar Por todo lo que se te olvidó Llegamos mañana Dijo, chicas aquí Chicos aquí ¿Y helicópteros? Soy no binario ¿Qué queréis contigo? Pues te jodes Te pones pirola Chicos aquí Las chicas malagradas Se viene tocadina Ese tiene el pelo azul, ¿eh? ¿Hay esto? Joder, no lo estabas viendo La niña la menos ciega, ¿eh? Aquí te hacen tatuajes Aquí te dibujan un fan Aquí hay un DJ Aquí High School Musical ¿Pero yo dónde voy? ¿Cuántos likes y nos tatuamos algo, Julio? Te voy a decir cero Pero no tengo dinero Boaches of Choke Comidine Urban Poké Calla, hombre Calla, hombre Que hoy se papaba No Aunque no pueda tener Si, hombre Si, hombre Aunque no pretendo quedarme en... De coña Vale, dime que no es Como en el anterior Y tenemos Dime que no es Como en el anterior Y tenemos que atravesar Todo eso de ahí adelante Para llegar, por favor Que haya un pasiquito No, será eso Será eso Joder, hombre No Hemos llegado justo A María Becerra Buah, el timing clavado Imaginaos Tengo a esto Pero me quedo aquí Contando colores ¿Puedo jugar, chicos? ¿Puedo jugar? Hotel Burbuja Volví a probar Tengo que no pierdes Abo la caramelo Nos vemos Que van Vujar Yo quiero dibujar Nuestra Ah Escripción naranja Un deseo ¿Quién se viene? Alejandro Te estás jugando Nuestra relación Yo quiero saltar, ¿puedo saltar? No, 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 la última vez que hiciste esto salió mal Salta, salta, salta Voltereta, voltereta, voltereta 1, 2, 3, 1 1, 2, 1, no, no, 1, 2, 3, 2 2, no me cansé ya me cansé perrito perrito coca-cola coca-cola yo quiero esto es lo de customizar tu prenda pero como pero la quería tanto quedaba igual porque cinco minutos con ella significaban 10 horas con cualquier tengo roñitis de gs en los dientes soy el único y hombre que hace su pana máxima azul azul tenía que tener intentos suites hay que pagar aquí se puede entrar que voy podría poner una recopilación de todas las fotos donde me lo he encontrado de paris que voy morado pero no en verdad es que no se hace río no sabes lo bien que me lo he pasado en tus vídeos no es chuboca también el día y pide los chubocos Tiene tatuado bushido. Hoy cae un piquito. ¿Qué va a intentar? No va a presionar, ¿no? Vamos ahí abajo un poco. ¿Apresionado? ¡Pero! 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 ¡Hostia! Esto es del tamaño literal mi pinga. ¡Hostia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está rico! Los perillepillos de sus que llevan todo el mundo en la cabeza. Nos echarán por aquí. Pídele unos a Andrea Garten. Entra a la zona superior. Del 1 al 3 y pides una peps. 1, 2, 3, 1. ¡Una! 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 ¡Perrito doble! ¡Perrito doble! ¡Pone 4 y yo le digo baby! Dale, tú eres la que manda. ¡Tú eres la que manda! ¡Tú eres la que manda! ¡Tú eres la que manda! ¡Salieron todas por fuera! ¿Por qué me subieron? ¿Quién es esa, eh? No sé. ¡La que te hace Tilín! ¡Esa es una tormenta! ¡Hostia! Se viene, chavales. ¡Me lo juro que ya había relájado! ¡No podía ir demasiado bien! El coche y ahora esto No, no, bien jugado No me va a arrestar la poli por grabar un menor Dime Claro bro, métele ¿Cómo no la van a llamar tiktoker? No es así Hola, hola, hola Es squirting, es squirting, bro, bro Qué bien se lo pasas Qué simpático es Percho, Percho Tía, vamos a hacer como que lo pasamos bien palista Ay, qué estética, estoy trabajando por ser influencer Ya tengo dos mil seguidores Le dije a la chorba, nos subimos al vídeo Por el vídeo me subo, vale Se va a subir su re putísima madre Vamos Cómo es, cómo es, Kali, a ver Ay, qué influencer Ay, qué foto Mira cómo se sacrifica Huevo sabor de Coca-Cola, cero 30, hermano Hola ¿Cómo se juega? ¿Tenéis este rollo Pulp Fiction? Yo, es paella, paella Goku de viejo Ponte Goku de viejo Quiero las de Bricky Bricky La mía creo que tampoco estaba muy... Muy allá, ¿no? No, no Sí, hombre Sabes lo que acabas de hacer, ¿no? Le acabo de dar mi fake Estaba tan inocente porque pensaba que me estaba diciendo los pasos para tener la foto ¿Eres de tú? No ¿TikTok? No ¿Twitch? No Es que te he visto vídeos ¿Dónde? Shorts Me has pillado Vamos a verlo ¿Cómo? 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 Empieza Psycho y empieza a llover ¿Qué es lo que pasa? Mira puta Nicole, ¿no? Ah Los tres Se callan Se callan Se parece a Emilia Hermes Mírala Nada La mencionar a ella Pensarán que soy de puta Me cago en mi puta vida, se me acaba de caer toda la Coca Wonchies por aquí Mira qué referencia, eh Mira, mira, mira cómo sale la cisterna Yeeefale Indirecta la con Nos va a pasar lo de la última vez No se ve una pinga ¿Me puedo unir? Por favor ¿Un pequeto? ¿Un piquito? La Menry y yo no sabemos dónde están, o sea No vamos a poder ver a qué pedo Ahora está Trueno No me sé ninguna canción y ya está pesadísimo No puedo ni ir No le veo, no, o sea Aunque me ponga en el borde no le veo Se está gestionando la Megabit Porque nos están diciendo En Megabit solo hay gente de campaña Vale Generalmente hay un niño ahí de dos años que va De campaña De campaña De campaña De campaña con payroll, ¿sabes? Vale, vale Pero qué cojones, venga Campaña conmigo Me da igual, está con la Vib Yo solo quiero ver a qué me doy Me da igual Qué dedo Tu público potencial Niñas de 12 años A estas pituquillas no me las puedo hacer Ojalá Ojalá Yo soy de las pituquillas de verdad de 18 años, bro Me las haría todas, bro Sí, hombre El duende verde, bro El puto duende verde Nos hemos agenciado este sitine bacano Al lado de este esquizofrénico La Max literal se mueve la boca y canta Mira, mira, mira No está ni cantando, ahora el suena No se nota cuando cambia de estar así, así No, ¿sabéis? No, ¿sabéis? No, ¿sabéis? Ya que rigor Yo soy ¡Madre mía! Es desde los directores de Tik Tok Lo meto en el agua Un seguidor más y lo meto en el agua Ejole un día más Esto va a decir una hora, una hora ¿Quid? ¡De 2020! Pero antes, con la app de Amazon podrás... ¡Era literal, eh! ¡Ahí está Pedrito! ¡El Illuminati! Pero igual que en la velada de Ibai, ¿no? La niña, la niña va a ver a Quevedo ¡Vamos las mismas gafas! Por lo menos esta vez se escucha mejor que en Spotify En el Zebra ni lo escuchábamos ¡Woo! ¡Woo! ¡Quevedo! ¡Dale un beso a mi novia! Por lo menos Quevedo canta ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Ahí abajo siento el último otro! ¡No me jodas! 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 ¡No me jodas!